FUERA DE LA ISLA. EXACTAMENTE UN ÉXITO QUE SEGÚN ME DIJERON NO SE IMAGINABAN A PESAR DE QUE SERÍA LA PRIMERA VEZ QUE EL PÚBLICO TANTO EN CUBA COMO FUERA DE LA ISLA LOS ESCUCHARÍA INTERPRETANDO UN MENSAJE ASÍ COMO ÉSTE UN CLARO MENSAJE CONTRA LA DICTADURA CUBANA Y ADEMÁS UNA FRASE CALLA EN LA ISLA CIRCULA HASTA EN LOS BILLETES. CREO QUE CADA UNO DEJÓ PLASMADO TENEMOS QUE HA TENIDO BIEN SU SENTIR EN ESA CANCIÓN Y CREO QUE ESTÁ HECHA DE TAN PROFUNDO EL CORAZÓN DE CADA UNO QUE POR ESO TIENE EL RESULTADO QUE TIENE LA CANCIÓN HOY. HOY PRECISAMENTE ES 24 DE FEBRERO Y SE CONMEMORA UN ANIVERSARIO MÁS DEL GRITO DE BAIRE QUE MARCÓ EL REINICIO DE LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA DE CUBA. 126 AÑOS DESPUÉS USTEDES LLEGAN CON UN CANTO A ESA MISMA LIBERTAD PERO HABLAN DE PATRIA Y VIDA. CUÁL ES EL SENTIDO DE ESA FRASE EN ESTOS MOMENTOS. ES EL MENSAJE QUE MÁS EL PUEBLO DE CUBA HA ABRAZADO. ESTA PATRIA Y VIDA PUESTO EN LOS BILLETES. LA GENTE MAYOR HA SADIDO CON MENSAJE DICTADO DE CUERPO. POR ESO NO ERA DE ESPERARSE LA REACCIÓN DEL GOBIERNO. CHICOS, A MÍ LO QUE MÁS ME MOLESTA ES QUE LE PRESTEN TANTA ATENCIÓN A UNA CANCIÓN HECHA POR SEY ARTISTAS Y NO LE PRESTEN MÁS ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE TIEN DENTRO EL PAÍS. QUE NO TIENEN DERECHO, PORQUE MÁS QUE TODO ES QUE NOS HAN QUITADO EL DERECHO A PODER HABLAR LIBREMENTE, Y CREO QUE LO MÁS DURO QUE TE PUEDE PASAR ES QUE TE QUITEN TU PALAGURA. ¿CÓMO REACCIONA EL EXILIO CUBANO A ESTE DESPERTAR DE GENTE DE ZONA Y DE SEMBRE BUENO? ESPERO QUE EL EXILIO EN GENERAL SE DEN CUENTRA QUE ESTAMOS ARRIVANDO A UNA NUEVA ERA, A UNA ERA DONDE TODOS JUNTOS VAMOS A PODER DERRIVAR ESA INMENSA PAREZ. TODO LO QUE GENERA ESTA CANCIÓN VA A DEBER UN DESTINO, Y EL DESTINO VA A CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE TIENE ESTO QUE ESTAMOS COMENZANDO, ES POR LA LIBERTAD DE CUBA. ¿QUÉ FICHA SE NECESITA SOBRE LA MESA PARA FINALMENTE GANAR ESTA PARTIDA QUE TANTO DAÑO Y DOLOR LE HA CAUSADO EL PUBLO CUBANO? EL DOBLE BLANCO. EL DOBLE BLANCO. EL DOBLE BLANCO. SEGÚN ME DIJERON DESDE CUBA VARIOS ARTISTAS LES HAN ESCRITO PARA DECIRLES QUE LOS APOYAN PARA AGRADECERLES POR ESTE TEMA MUSICAL Y ADEMÁS PARA CONTARLES QUE HAN RECIBIDO LA ORDEN DE CRITICARLOS PÚBLICAMENTE EN LAS REDES SOCIALES. MIENTRAS TANTO EL TEMA PATRIA Y VIDA Y EL DEBATE SOBRE EL ACTIVISMO EN LA ISLA ESTARÁ ESTA MISMA SEMANA EN EL PARLAMENTO EUROPEO. GLORIA, REGRESO CONTIGO.